Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Estamos en la zona del Prado, en Delmira Agustini, donde se junta con Lucas Sobes y Agraciada, no sé si ubica usted, Larrea seguro que sí, porque cerca de la sede del conjunto Negre Azul. Sí, sí, cerca de la casa de mi mamá también. Exacto, exacto, bastante cerca de la casa de su madre. Y bueno, y en esta zona del Prado, como bien... Ah, sí, vaya, póngame azúcar, póngame azúcar. Gustavo Méndez ya está degustando la torta frita porque son impecables, que en esta zona la verdad que se viene moviendo de manera impecable, como hoy lo decía Gustavo, hoy lo contaba en la mañana. En este caso son dos árbitros y también los está acompañando un jugador de fútbol que jugó en Torque, que en este momento estaba en Bellavista, también sin actividad. Y bueno, tienen este puesto de tortas fritas donde tienen agua caliente, por ejemplo, a 15 pesos, yerba a 20 pesos la cebada. Después tenemos, por ejemplo, lo que son las tortas fritas, una por 30 pesos, 4 por 100, y tienen todo armado acá el puesto. En este momento los estamos dejando atender tranquilos, que se arrimaron unos muchachos para poder comprar las tortas fritas porque se mueven. Recién pasó otro señor corriendo, ya pidió cuatro encargados, dijo que iba a hacer un poco de deporte y los pasaba a buscar. Y la verdad que, bueno, ellos nos comentaban a ver recién fuera del aire de que es una salida que encontraron. Fernando Machado, uno de ellos, es padre de un nene chico, Santiago, que es el que en este momento lleva adelante lo que es la cocción. Y primero el apronte de la masa y después también la cocción de las tortas fritas. Tiene 23 años, 24, y vos, Censo, ¿cuántas años tenías? Y 22, Censo, que es el que juega el club. Así que bueno, ya estamos con ellos, Gustavo. Se ve todo impecable, ¿eh? Sí, la verdad, con un protocolo establecido, Pillo, sinceramente, ahora nos estábamos informando porque, bueno, está bueno que la gente sepa también todo muy prolijo, pero uno que se encarga de cobrar, el otro que se encarga de la amasada y la cocción. La verdad, todo muy bien organizado, muy prolijo. En una zona, Pillo, vos sabés que a esta hora se mueve mucho porque mucha gente de la zona haciendo deporte y mucha gente, bueno, acá viene el señor que hace un ratito había encargado, se dio una vueltita por acá por el Prado y ahora se lleva las tortas fritas para recuperar. Y bueno, ya te digo, todo muy bien organizado. Y bueno, estamos acá un poco para apoyar esta idea y, bueno, y degustar como corresponde la tortas fritas. JJ está deseoso de dejarme a mí el móvil para ir a comer tortas fritas. En qué momento. Viste cómo es esto, Pillo. Exactamente, bueno, en realidad yo quería que ustedes charlaran directamente entre ustedes, intercambiaran y nosotros ser oyentes, al igual que los amigos que nos prestan y nos escuchan habitualmente y nos prestan su oído. ¿Por qué? Porque, a ver, el fondo del tema está bueno hacerlo de esta manera, nosotros vamos a pasar a la promoción, de hecho lo vamos a hacer, pero estamos hablando de árbitros de fútbol que para poder generar recursos en este momento para su familia han puesto un puesto de tortas fritas en el Prado, como decía Juanjo, en Delmir Agustín y Lucas Sobes, a pasitos de agraciada, para que en definitiva puedan generar recursos diarios y poder parar la olla. Y esto sí ya deja de ser un tema, digamos, jocoso en cuanto a la posibilidad de la torta frita y pasamos por ahí, colaboramos y me llevo la torta frita, a hacer un hecho que tiene que ver con aspectos futbolísticos que todavía no se resuelven, pensando obviamente en el tema arbitral y que son dolorosos y que son muy profundos. La mejor torta frita del Prado la encontrás en Delmir Agustín y Lucas Sobes, a pasitos de agraciada. Hacé tu pedido por WhatsApp, 092-995-825. También tenemos entregas de 14 a 19 horas. 30 pesos cada torta frita, 4 torta fritas por 100, como decía recién JJCV. Así que muchachos, yo les pido que ustedes charlen entre ustedes, describan la situación y puedan hablar obviamente con los protagonistas en función de esta realidad que se está viviendo. Los escuchamos con mucho gusto. Bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de ir con alguno de ellos. Mientras que no se rime nadie a comprar torta frita, voy a aprovechar con Santiago, que es el que veo más ocupado, porque apronta la masa, viene, la prepara. De las torta fritas te encargas vos. Sí, buenas tardes, primero que nada. Sí, yo sé que el que hace la masa, después las estiro acá en la mesa y me encargo también de fritarlas y bueno, entregárselas al cliente. ¿Has tenido experiencia cocinando, haciendo torta frita, por ejemplo? Sí, en casa. Hacías en casa las torta fritas, aprendí con un primo lejano, lo que me enseñó y siempre hacía. A mi vieja le encanta que se le haga la torta frita en casa y bueno, siempre hacía en casa, cuando yo veía y eso, era de hacer. ¿Cómo surgió esta idea? Contanos. Bueno, la idea surgió... Vamos a sacar la torta frita, la estamos dando vuelta en este momento, disculpen, ya seguimos. La idea surgió un día que fuimos a pescar, nos encanta ir a pescar los tres, tenemos un grupo de pesca, y bueno, estábamos complicados económicamente, ya estábamos ahí, medio caos, fríos, digamos, hablando mal y pronto, disculpen la presión. Y bueno, dijimos, che, y si en vez de agarrar de estar acá, empezamos a invertir un poco de tiempo, ya que tenemos tiempo libre, porque era verdad, tiempo libre es lo que nos sobraba. Si empezamos a hacer algo para hacernos algunos pesos, ¿viste? Y bueno, ahí justo estábamos comiendo torta frita, ese día que había llegado para la banda, con unos mates, y bueno, dijimos, bueno, vamos a empezar, vamos a alargarnos con esto. Y bueno, así fue que surgió, al principio no teníamos para invertir, y bueno, por parte de la gremial habíamos obtenido canasta, y bueno, así fue que sumamos este, el material que teníamos, la materia prima, digamos, que teníamos, y bueno, así fue que se fue, este, que se fue dando, vendimos los primeros tres días, y pudimos ir y comprar una bolsa 25, y comprar ya la grasa en caja, y ahí, como la vamos llevando, vamos reinvirtiendo, digamos, para que salga adelante el negocio. Tengo un interesante, que me parece que está bueno destacarlo también, que nosotros veíamos con Gustavo, a Fernando que estaba pronto, es el que agarra los billetes, y lleva adelante el tema de las monedas, Santiago, como le decíamos, prepara la masa, es el que cocina un poco las tortas fritas, Enzo, donde falta uno, está apoyando, pero también ustedes se distribuyen así, este, tratando de, respetar el protocolo. Así es, sí, este, nosotros nos asesoramos, este, con inspectores de la intendencia, y nos dijeron que uno se tenía que encargar específicamente de la cocina, o sea, lo que sería, bueno, en este caso, preparaba una torta frita, ¿ya? Que no tenía, tenía que utilizar tapabocas, por todo esto que está sucediendo, el coronario, y bueno, no tenía que utilizar guantes, porque tiene un polvo que la comida, este, no, no le hace bien, ¿sí? Este, y bueno, después tiene que haber el cobrador, que sí, tiene que tener guantes, tapabocas, y exclusivamente se encarga de la plata, y digo, más con esto que, tiene cara de cobrador, tiene cara de cobrador, y está, dice que con esto también de la plata, y con todo este tema, que se pasan, este, se va pasando, digamos, la plata, todos los microbios, ¿no? Entonces, bueno, está, con guantecito, y solamente para cobrar. En tu caso, por ejemplo, contarle a la gente, vos sos árbitro, de qué categoría, de qué tipo de partido generalmente atrás, así, cuánto que estás arbitrando. Bueno, yo arbitrando estoy del año 2013, en realidad, arranqué en Baifur, este, con Fernando Cardelino, estaba en Aufi, y bueno, y hacía también, este, campeonatos, este, amateur, después, este, Cardelino, di un, este, di un paso al costado, me fui, este, con Julia Oreco, que fue, y Gustavo Mendes, que fue la, digamos, la nueva detectiva que agarró, y bueno, este, siguiendo en ese camino, el 2017, en 2016, ingresé al, al curso, en 2017, ya estábamos, o sea, arbitrando, este, y bueno, hace cuatro años que estoy, estoy en categoría tercera, y hago partidos de su 16, su 17, su 19, y alguna tercera, me echamos también como asistente, me echamos, nosotros cumplimos las dos funciones, este, en esta categoría, porque aparte no hacemos un partido solo, a veces hacemos dos, este partido seguido, y bueno, entonces vamos echando, todavía no tenemos definido, este, si somos asistentes o árbitros centrales, en tu realidad, en tu realidad, ahora dejamos a, a Santiago, que está con Enzo, atendiendo a una chica también, que viene a los cueros tortas fritas, y aprovechamos para saludar a Fernando, te dejo Gustavo, que hables con Fernando, ¿qué tal Fernando? Bueno, ¿todo bien? Estamos hablando con el cobrador de la empresa, está todo realmente muy organizado, por suerte, digo, porque a nosotros nos alegra, que la gente pare, que venga a comprar las tortas fritas, y se corta la nota, y por una buena canción, y claro, ahora vamos a seguir conversando con Santiago, que bueno, dicho sea de paso, comento que, en nuestro pasaje por el fútbol infantil, a Santiago lo tuvimos como uno de los alumnos, y por eso él estaba, él estaba hablando que en su pasaje, bueno, nos había sufrido de alguna manera, bueno, Fernando, familia, un hijo, ¿no? Un hijo chico, va a cumplir dos años ahora, en diez días, se llama Nahuel, y vivo con mi señora también, hace ocho años, estamos en pareja, y con una abuela, en la misma casa, vivimos los cuatro. y contanos un poco, porque nos decía ahora Santiago, que fue una idea de, de como amigo, que ya, digamos, tienen una relación previa, ¿cómo, cómo lo viviste vos a nivel familiar? ¿Qué tal la familia con, con este emprendimiento? Sí, con Santiago nos conocemos, primero que nada, desde el liceo, somos amigos de la vida, y nos volvimos a reencontrar por el fútbol, después de muchos años sin vernos, y la familia, lo conoce a Santiago, mi familia, estuvimos hablando, obviamente nos juntamos, un día para conversar, si se podía, si de verdad era rentable esto, porque tampoco estamos, en una situación como, para estar perdiendo dinero, y nos dieron para adelante, nos dieron para adelante, y pudimos poner el puesto, por suerte, y está funcionando, vamos cuatro días recién, pero, creo que va a funcionar, y vamos a salir adelante. Igual vos, que se habrá de tomar una decisión, hoy nosotros en, en estudios decíamos, que hay que tener huevo, para tomar estas decisiones, y decíamos que en lo personal, no sé si tendríamos los huevos de, decir, bueno, vamos a hacer, dos retras en la calle, lo vamos a promocionar, y como que, hablando en privado contigo, nos decías algo, que era muy importante, el arbitraje para muchos, es importante, pero, lo más importante que es, y para mí, lo más importante es mi familia, primero está la familia, y cada día que pasaba, por la pandemia, nos quedábamos sin dinero, y ahí está, y teníamos que buscar una forma, de encontrar, la vuelta, de llevar un pesito para la casa, para, obviamente para la comida, y bueno, y la verdad que en mi vida, me imaginé estar, en una esquina de Montevideo, veniendo de Tortas Fritas, en la realidad, y acá estamos, orgullosos de eso, es algo importante también, vos tenés un hijo, y este tipo de situaciones, creo también que, son un plus, por las cuales uno, en esta realidad, en la que vos estás atravesando, que vos decías, o sea, soy árbitro en este momento, vivo del arbitraje, no hay arbitraje, y de alguna manera, algún sustento, tengo que tener, y no, obviamente, mi hijo, para mí, es mi sustento en todo, gracias a mi hijo, soy lo que soy, como árbitro, como persona, y no iba a esperar, a caerle, faltar a algo, entonces decidimos salir, poner el puesto, obviamente, hay gente que no, que no le gusta lo que hacemos, pero, lo hacemos orgulloso, orgulloso, y lo volvería a hacer, si lo tendría que elegir de nuevo, lo volvería a hacer, en tu caso, es el único que es Santiago, no, sos árbitro de formativas, yo arranqué en Aufi, con Sergio Tuma, y Gustavo Siegler, y Alonso, pasé por la Liga Montevideo, y luego entré en Aufi. ¿La Liga Montevideo? Sí, alguna vez me he agregado. Pasé por la Liga Montevideo, así tuve un breve pasaje de un año, y luego para entrar en Auf, en juveniles, ahora estoy en tercera categoría, de árbitro igual que mi amigo Santiago, pero en realidad este año empezamos en tercera, o sea que tuvimos muy poco, muy poco tiempo, que en tercera se arbitra su 17, categoría su 17 y su 16. Voy a aprovechar para preguntarte algo, porque Gustavo lo mira desde el lado del ex árbitro, con todo el conocimiento que tiene, pero yo que lo miro de afuera, ¿es difícil la carrera del árbitro, en este caso como la de ustedes, ¿es difícil hacer carrera en el árbitro? Sí, sinceramente yo creo, siempre lo dije, una vez que tomé conocimiento, que creo que es más difícil llegar como árbitro a una primera división, o a ser árbitro internacional, que como jugador. Sí, porque no solo dependés de tu rendimiento, sino de que los que están arriba tuyos bajen su rendimiento, y es muy difícil eso que pase, porque obviamente estamos todos esforzando, entrenando, y todos queremos lo mejor para cada uno, para su carrera. Lo que sí hay que resaltar es el compañerismo, quiero, si me permiten, el compañerismo que la verdad que fue impresionante, estoy orgulloso de pertenecer en este momento, a la familia del arbitraje, no hubo un compañero que no levantó el teléfono, no hubo uno, todos llamaron, colaboraron de alguna u otra forma, y estamos muy agradecidos a todos. Esta era una de las preguntas que te iba a hacer, porque de todas maneras, en algún momento, ¿tuviste miedo de que por hacer esto te pueda afectar tu carrera? Estuvimos conversando, el tema de la publicación en Facebook, que sinceramente esa publicación, aunque no lo crean, la hice humildemente el primer día que salía de acá, arriba del 128, hacia Paso de la Arena, donde yo vivo, mi barrio, y me salió de corazón lo que publiqué ahí. Y bueno, toqué algunos puntos que no dejan de ser verdad, porque no dejan de ser verdad, pero sí, conversando después, en frío, tranquilo, con mi compañero, pensábamos que nos podía traer algo de, algún problema en el futuro, ¿no? Cuando se retomen todas las actividades. Pero como te dije anteriormente, primero está mi familia, y después está el fútbol. Es algo que está buenísimo. Yo creo que lo que primero hay que destacar es el hecho de salir adelante, el empuje, las ganas, el no quedarse, el tener una motivación también. Así que es una actividad como cualquier otra, y vale muchísimo. De ese lado, no tenga ninguna duda. Bueno, y hoy los acompaña también otro amigo de él, que es, vaya a ser jugador de fútbol. Sí, sí, la verdad es un amigo que yo lo conocí a través de Santiago, en la pesca, que era lo que hacía. Un amigo de pesca. Un amigo de pesca. Totalmente. Después me enteré que era jugador de fútbol y todo, pero no hay problema. Ahora, los jugadores, los árbitros fuera de la cancha, somos amigos. Y adentro no tienen por qué no. No, no, sí, pero cada uno está cumpliendo su función, y defendiendo su trabajo. Pero no, fuera de la cancha de... ¿Te acuerdas de traer algún amigo? Sí, sí. ¿Me echaste? No, 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 por suerte no. ¿Lo perdonaste? No, no, tampoco. Pero como digo, el trabajo es trabajo, y la amistad es una amistad. Si tendría que haberlo echado, lo iba a echar. No tengo ningún problema. ¿Tenés un referente dentro del arbitraje? Dentro del arbitraje, tengo uruguayo, me encantó siempre Cristian Ferreira, porque tampoco es que, no le voy a mentir, yo en el arbitraje me empecé a fijar una vez que inicié en el arbitraje. Sí, claro, claro. Antes era fútbol y jugadores de fútbol. Claro. Tampoco, por eso no te digo ninguno que ya esté retirado o algo, te digo lo que está en la actividad, Cristian Ferreira, para mí, como árbitro uruguayo, es mi referente, me encanta su manera de llevar los partidos. Y después, en el plano internacional, me gusta mucho el holandés, que sinceramente no sé el nombre, de que tiene una cadena de supermercados. Gustavo, a ver, el árbitro holandés que tiene una cadena de supermercados. Horrible para los nombres, me mataste. No, no sé el nombre, pero es una persona que yo me fijo mucho en él, en ese árbitro, que sinceramente el nombre no lo tengo. ¿Jugaste al fútbol? Sí, jugué, sí, llegué a jugar hasta en cuarta división, que jugué en Torque, y está, y después jugué a nivel de office. ¿Y qué jugabas? De zaguero. ¿De zaguero? Bueno, sos bastante alto. Sí, sí. Y es rústico también. ¿Y por qué dejé a jugar? Y, sí, por el tema laboral, sinceramente, mi idea era llegar a primera división, tener un sueldo, no sé, porque tu época de Torque era cuando Torque no estaba en esta situación en la que estaba viviendo. No, estaba en la sede de Torque, en los inicios. Y está, y no se me dio la llegada primera, por más que estuve practicando en primera mucho tiempo, no se me dio, y después que pasé a off y que en off y en realidad a veces tenía que apagar para jugar, decidí cortarlo, y bueno, y seguir vinculado al fútbol de alguna u otra manera. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo del arbitraje. ¿Se te ocurrió a vos o cómo surgen? ¿Cómo surgen estas cosas? Uno digo, trata de ser jugador de fútbol. Bueno, por esas cosas no se da como muchas otras cosas en la vida no se dan. Y de repente uno dice, bueno, voy a ser árbitro entonces. Mi padre tenía negocio cuando éramos chicos, y un cliente nuestro era Sergio Congetán. Siempre iba, siempre me estaba regalando tarjetas. La calcadita. Sí, ese mismo ahí. Y la verdad que él fue quien me hizo admirar al árbitro, ¿no? Respetarlo, por más que yo esté en otra función, como era jugando en ese tiempo. Y bueno, y después pensé, ¿por qué no ser árbitro? Y me acuerdo de una vuelta a mi sobrino, o sea, sobrino de mi mujer, pero sobrino mío al fin. Estaba buscando para entrar en algún cuadro de Aufi, y mi señora entra a la página de Aufi y ve que hay un llamado aspirante de árbitros. Y está, él ahí, él estaba para mí ese día, y de ahí soy árbitro. ¿Cambió la mirada del árbitro? Cuando uno es jugador, lo mira como diciendo, bueno, es la autoridad, tengo respeto, y hoy en día estar del otro lado. Sí, totalmente, totalmente. El árbitro para mí ahora, bueno, antes para mí no era una persona. Sí, no, no, te reí capaz, pero uno lo veía y decía, este debe tener todo el dinero del mundo, viene a sinceramente a estropearme, a estropearme el partido, y la verdad que cambié totalmente. Ahora que soy árbitro, que vivimos de eso, me estropea la vida de otros entonces. No, no, totalmente estaba, mi pensamiento era erróneo totalmente, el árbitro es un ser humano como cualquier otro, que tiene que cumplir su función dentro del campo, le gusta o no a otras personas, pero es un ser humano igual que otro, ya vemos, estamos viendo en torta frita ahora, ya vemos que no es millonario como yo pensaba, y está. ¿Cómo sentís vos, desde la visión del árbitro, toda esta situación del fútbol, ¿cómo ves el futuro del arbitraje, en este estado de situación, sobre todo perteneciendo a una categoría, que quizás no es la más representativa? O sea, ¿cómo ves el tema de la gremial, de aquí para adelante? Yo pienso que se va a retroceder mucho en temas que hemos conseguido, en logros que hemos conseguido, después de tanto tiempo sin fútbol, compañeros que están en la misma situación que nosotros, o peor, la única diferencia es que ellos no han salido a publicar, pero capaz que están haciendo algo igual que nosotros, y no se ha dado a conocer, pero yo creo que vamos a retroceder, y vamos a perder muchos logros de lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Te sentís apoyado por la Asociación Uruguaya de Fútbol como tal? ¿Entendés que es no poder, o es que el árbitro, como siempre, es un cero a la izquierda? No, en realidad no es solo el árbitro, acá todos los actores del fútbol se han visto perjudicados, de alguna forma u otra, para mí, mi forma de pensar. Yo esperaba, sinceramente, no sé si es que se puede o no, porque tampoco sé, no estoy dentro de la AUF, soy simplemente un empleado de ellos, no sé en qué situación está la AUF en este momento, pero yo sí lo que esperaba era un poquito más de colaboración, tanto con nosotros, como los porteros, como todos los actores, como te dije, los jugadores mismos. Y tanto como nosotros estamos en esta institución, hay jugadores, hay asesores, hay pila de actores del fútbol. Ahora voy a molestar a Enzo Fernández, ya, a Fernando, si me miró el time de Mirones, ya le hicimos hablar, hablar bastante a Fernando. Bueno, Enzo, vos sos jugador de fútbol, yo soy jugador de fútbol, buenas tardes, primero que nada, soy jugador de fútbol, en este momento estoy integrando el plantel de Bellavista, y nada, acá andamos laburando con los muchachos. ¿Sin entrenar? ¿Te venís moviendo vos solo? ¿Qué hacés? En este momento estamos parados, el plantel de Bellavista, el cuerpo técnico decidió darnos libres, simplemente por el hecho de que no se sabe cuándo se arranca el campeonato, y bueno, decidieron darnos libres, hasta más o menos tener una fecha de inicio del campeonato, para tampoco estar cargándonos con mucha carga, ¿no? ¿Vos te entrenás con la tuya? Cada tanto me entreno, ahora que estoy acá con los muchachos, prefiero meterle acá con ellos, y bueno, y ver después cuando hay un tiempo libre para entrenar. ¿Vos sos amigo de Santiago? Soy amigo de Santiago, sí, y hace poquito conocí a FEFU, y bueno, y por suerte se armó un grupo lindo que somos de ir a pescar, y bueno, ¿A dónde van a pescar? Estamos viviendo, de repente vamos a la Barra Santa Lucía, a las Coyeras Arandí, Santa Lucía del Este, depende donde nos guste, donde cada uno opina un lugar, vemos y vamos. ¿Y en la pesca quién es el mejor? En la torta frita creo que está claro, ¿no? Yo veo a Santiago que mete mano como loco, es un todoterreno, ¿pero en la pesca? Y en la pesca el que más se destaca, sinceramente es FEFU, es Fernando. Después, después... Claro, con la altura, es el más alto, Fernando, le contamos a la gente, capaz que llega más lejos, ¿no? Es el que prepara la masa, ¿viste? Es el que sabe más. Ya después Santiago, en el tema de la pesca, lo estamos ahí encaminando, es muy inquieto en ese tema. Ah, sí, claro, hay que tener paciencia para la pesca. Muy inquieto, es de tirar, recoger, tirar, recoger, pero está, como todo, se aprende, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto juegas el fútbol? Y juego de juveniles, profesional, me considero del año 2017, que fue cuando firmé mi primer contrato con Huracán del Paso de la Arena. Y ahí, ya desde ahí, profesional. Bueno, ¿jugaste en Huracán del Paso de la Arena o dónde más? Contanos tu carrera. Fue en Huracán del Paso de la Arena, después tuve un pasaje corto por Bazañes, de Bazañes me fui a Torque, donde tuve contrato hasta el año pasado, me fui a préstamo en 2019 a Cerrito, y se me terminó el contrato el año pasado. O sea que te tocó Torque, pero en segunda división. Me tocó Torque en primera división, descendiendo a segunda división. Ah, bien, ese año, el año que asciende y le toca bajar. El año que asciende y le toca bajar, exactamente, porque yo llegué a Torque en junio, a medida de junio. ¿Integraste el plantel de primera? Sí, no, en ese momento integré el plantel de tercera, porque yo llegaba libre de Bazañes, me incorporé en tercera, a lo que me fue bien en tercera, ahí fue cuando hice contrato, y integré el plantel de primera el año pasado, digamos. Bueno, y recién conversábamos con la realidad del arbitraje, que lo lleva a tus compañeros a hacer esto, pero el futbolista tampoco escapa de esto, porque una realidad es la que vive el jugador de algunos clubes, y de primera edición, y otra la del resto. Sí, lógico, ni hablar. A ver, es complicado en todo tipo de aspectos, ¿no? Yo le comentaba a ellos, a ver, yo cobré el seguro, pero no es que cobraba un seguro y me podía quedar quieto. Y fue en el momento que dijimos, lo miramos los tres a la cara y dijimos, che, muchachos, no podemos estar perdiendo el tiempo a pescar, tenemos que ponernos a hacernos algo, porque esto va para largo. Y bueno, y idas que fueron, fueron ida y vuelta, de qué hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, gracias a Dios salió esto, que en principio también teníamos la incertidumbre, cómo no iba a ir, y por suerte no está yendo bien y te estamos metiendo. ¿Habías tenido tan buena relación con los árbitros como en este momento? Es que yo en realidad no soy muy conflictivo a la cancha. Sí me enojo como todo, pero dejo la situación ahí y listo. Pero no, a mitad de salir de un partido y sentarme a tomar mate con un árbitro, no, no tenía. Bueno, ahora sí, ahora hay mate y torta frita. Ahora compartimos mate, torta frita, pesca, todo lo que haya que compartir, lo compartimos y no tenemos ningún problema. ¿Qué último? ¿De qué jugás? Lateral izquierdo. Bueno, hay un lateral izquierdo entonces pronto, que hace torta frita además y afronta el mate y es bueno en la pesca. Así que para cualquier equipo ya estamos avisando. Más allá de que, por ahora hay que esperar a ver qué va a pasar con el papal. Y sí, no queda otra, esperar y bueno, después con mediados del tiempo ver cómo se sigue esto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir y por acercarse acá al lugar y fundir esto. Vamos a aprovechar ahora que se calmó un poquito con el, el cocinero. Bueno, conocemos a Santiago. Santiago, ¿cómo, cómo compensamos todo esto con el tema del entrenamiento? Porque bien, si hablamos de los jugadores, hablamos de los protocolos y demás. ¿Y cómo hacemos nosotros para compensar todo esto con el entrenamiento? Bueno, en particular, este, yo arranqué en casa, este, no tengo pesa, pero con bidones, viste, los llenás con agua y, y ahí calculamos más o menos el peso. Y bueno, me moví, hacía ejercicios con bidones, este, hacía, tengo un patio ahí, chico, este, que hacía ejercicios de coordinación, este, y bueno, está, porque al principio no he visto que no se podía salir y es, y bueno, y ahora en particular, este, bueno, que arrancamos con esto del jueves pasado, está, sinceramente, esta semana ha sido bastante movida y, y hasta ahora no, no hemos, ninguno lo sé en realidad, hemos, hemos agarrado y, y salió a entrenar. Este, pero hasta ahora sí lo veníamos haciendo ahí, te digo todos los días, pero día por medio le veníamos metiendo, por lo menos algo hacíamos en casa. Escuchame, y con respecto a los referentes del arbitraje, yo soy bastante, bastante crítico, hoy de mañana estuvimos hablando, hablando un poco de la situación. ¿Se acercaron? ¿Están al tanto de esto? ¿Han tenido el respaldo? Sí, los compañeros, todos, nos han, nos han llamado, nos han, tranquilo, que por nuestra culpa se acaba de romper una torta frita, no importa, porque JJ, igual, se encarga, ya dijo que no tiene, no tiene ningún problema, como para, para poder hacerse, hacerse cargo de la, de la misma, y bueno, hasta ahora justo viene, viene gente también a, a comprar. A ver, Pillo, esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que, de alguna manera, nosotros estamos hablando, quizás, para la gente, este, sea, sea un momento más, pero una cosa es hablar de la primera división, esto de, de saber la realidad de, de jugadores que juegan en otras divisionales, o los árbitros de divisiones juveniles, y lo que te vengo diciendo en la mañana, es una realidad que pega, es una realidad durísima, cómo hacen ahora para, para compensar, si tienen que estar trabajando, o tratando de buscar determinadas soluciones, cosas que quizás no se tomen en cuenta. Seguimos acá con, con Santiago, ahora corregido ya el error. disculpá, perdón, me había preguntado el tema de mis compañeros, cómo ha sido la respuesta, sobre todo, de los, de los referentes ante esta situación, porque de alguna manera, también para ustedes, es un incentivo tener, el respaldo de los compañeros, en, en esta tarea, ¿no? estamos hablando de 170 personas, ya de pique, que, que de alguna manera pueden colaborar. Este, sí, los compañeros con nosotros, se han comunicado, por, ya sea por teléfono, y, o mismo acá, presencial, han venido, los cartos de la frita, hay muchos compañeros que han colaborado con nosotros, y hoy, por ejemplo, vino, este, compañeros que nos, que nos donaron, eh, harina, grasa, ayer también sucedió, o, ya sea, digo, compartiendo en la, este, una publicación, ya de esa manera nos han ayudado un montón, sinceramente, y son varios, no solo, no solo de primera, ni, ni internacional, sino también juveniles, así, compañeros de nosotros, que nos han apoyado, por suerte. Bueno, siguen las tortas fritas, porque se arrima, más gente, ahora viene una señora también, a, a buscar tortas fritas, tuvimos un pequeño percance con las tortas fritas, con certeza, se nos cayó uno, pudo observar esa vez. Sí, no, pero no te preocupes, que va a ser fecha, yo creo que esa tortas fritas, la, la vamos a ver, para Hernán creo que estaría bien, esa, no, más de eso no creo que se merece. con esa braga está bien, con esa braga está bien. ¿Y yo? Bien, bien, los estamos escuchando con mucha, con mucha atención. Justo estaba recibiendo una foto, Mendes, recibo una foto de un amigo que me dice, mirá, te paso la foto de Mendes en su primer móvil, hay que decir algo, Juanjo, es el primer móvil de, de Gustavo Mendes, totalmente, en el periodismo, y concretamente en el periodismo partido, primer móvil, de Gustavo Mendes. Totalmente, es toda una novela, la verdad, la realidad, lo que usted está logrando, es algo realmente, este, fantástico, ¿no? Sí, sí, no tenga duda. Lo que yo me iba a imaginar es estar haciendo un móvil, aquí en el Prado, quiero decir más, una zona que me trae, grandes recuerdos, porque aquí en Divisiones Juveniles, era mi lugar de entrenamiento, aquí era donde preparábamos las pruebas, porque yo vivía, acá muy cerca, acá en La Teja, y, y no es un lugar, sinceramente, trae, trae muchos recuerdos, ¿no? Exactamente, quiero decir algo, ¿ya tiene hinchas como movilero, de uruguayos, argentinos, que viven en nuestro país, hinchas de independiente? Ya es el hincha y el fan número uno suyo, quiero que lo sepa, tengo entendido que incluso hoy recibí algún mensaje también, previo al debut, dándole ánimo como, como notero y movilero. Sí, por supuesto, un saludo, un saludo al hincha número uno, ese que, que tenemos, aparte, es recíproco, porque él sabe que para esta noche también tiene mi apoyo total. Me parece muy bien, y le acabo de pasar a su WhatsApp, la foto de usted, arrancando justamente con el primer móvil en el día de hoy, pasó un amigo, que vive muy cerquita de allí, le sacó las fotos, bueno, me la mandó, se la estoy mandando a usted y a JJ Cebedo. Les pido, muchachos, fotos para las redes sociales, así Maxi tiene la chance de profundizar y subir, lo que me parece muy interesante, han charlado, de chicos que son jóvenes, es cierto, pero estamos hablando de un futbolista, estamos hablando de dos árbitros jóvenes, que están hoy en esta situación puntual, buscando generar recursos que le permitan, amparar la olla, como decimos habitualmente, y llevar cierto dinero diario, para que de alguna manera las situaciones, por lo menos primarias del hogar, se puedan estar cubriendo. Y como dijiste, Gustavo, hay que tener muchos genitales para hacer este tipo de situaciones y también promocionarlas sin tener por ahí la vergüenza o el temor de lo que puedan decir o de lo que dirán en un ambiente muy particular y muy especial como es el fútbol. Así que muchachos, les mandamos un abrazo grande, impecable el móvil de Tirando Paredes en la tarde de Radio 1010 AM, sé que ustedes han ido con el tapabocas de Tirando, que han hecho los cuidados, si han tenido los cuidados necesarios para poder charlar con los amigos que justamente se encontraban allí. Así que fuerte abrazo. Permitidme, Pillo, porque estoy aquí gracias al permiso que me dieron en mi casa, vos sabés bien que en las tardes tengo plataforma, y mi hija atentamente está escuchando y me dijo, papá, supongo que me vas a mandar un saludo ya que hoy no me vas a ayudar con el colegio. Me parece muy bien. Como corresponde, tengo que cumplir la promesa. Bueno, mande saludos, diga a quién le manda saludos. Un abrazo, un abrazo a Valentina que ya estaba esperando mi ayuda, pero bueno, el deber se impuso ante esta situación y realmente tenía muchas ganas de venir a apoyar y de estar acá. Y ya te digo, mentalizar a la gente de que los árbitros, como lo dice el reglamento de FIFA, también somos seres humanos. Exactamente. Hay un reglamento de FIFA que dice que el árbitro es un ser humano. Es muy fuerte, pero existe, está escrito. Lo aclara, lo precisa, es muy fuerte. Méndez, el viernes va a detonar todo. Va a manejar y va a generar la agenda de varios programas deportivos. Ya le paso el dato, pero eso es para el día viernes. Y mi amiga Valentina, mi amiga Valentina, que es hincha y fan número uno de Tirando Paredes, cuando tiene que usar tapabocas, ¿sabe qué tapabocas usa? El de nuestro programa, el de Tirando Paredes. Espero que Gustavo le lleve unas tortas fritas, ¿no? Me imagino. Me imagino que sale tortas fritas para toda la familia. Pero ¿cómo? Como corresponde. Y escúcheme, con respecto al otro tema, mañana le doy una puntita más, este, y yo. Usted use la puntita como quiera, a mí no me dé absolutamente nada. Se lo maneja usted libremente. Quiero decir algo, lo menos que pueden hacer para sus compañeros de trabajo es comprar el pad de 4% y traer mañana a la mañana la torta frita correspondiente. Hay que venir a ser móvil para comer torta frita. El día que salgan del estudio, pueden pasar por acá y comer la torta frita. Mire, que ahora... Perdón, perdón, perdón. ¿Usted cree que Hernán Braga come torta frita? Por supuesto que no. ¿Usted no come torta frita? Por supuesto que no. Tampoco aceptaría a los compañeros que regaló torta frita. No me extraño. No me extraño. Regálenme un perfume, no torta frita. ¿A quién le empatar? ¿Sabés lo peor? ¿Sabés lo peor? Que el papá de Hernán, reconocido árbitro durante muchos años, hasta por un tema de solidaridad de la profesión de su papá, debería decir, muchachos, ¿saben qué? Traigan la torta frita, yo pongo 100 mangos, las compro, aunque no las coma porque no me gustan, y pongo los 100 pesos para colaborar con los muchachos que están ahí. Hasta eso seguramente. Las pagan Rana. Ahí está. Compran ustedes que Hernán paga. Claro, compren 100 o 200 y Hernán paga mañana. Exactamente. Ahora, después lo otro, lo que dice JJ, hagan móvil. Yo tengo 52 años, hice más móviles en la cadena de... en la tabla de posiciones de móviles de lo que hacemos tirando pared, pero te puedo asegurar que sacó varios cuerpos. Después, Wilson Mendes, móvil toda la vida, Wilson Mendes. Aparte, ahora te puede dar el lujo, como tú te viste el programa, de que vayan otros a hacer el móvil. Obvio. Y ojalá que haya nieve. Yo loco más frito. Yo loco. Ojo Mendes y basti, que me parece que este Mendes que tengo al lado está pronto a ver a los aromos y los huéspedes. Arranco donde sea, eh. Tengan cuidado. A ver, Wilson, mire que de pasada el estica puede bajarse y comprar una torta frita también, eh. Che, si vas a, si vas a serrucharme el piso y ir a los aromos, mirá que te queda explicación en alguna partida. Y los EP también, supongo. Es así, es así. Wilson es así. Este, Santiago es un caballero, no dice absolutamente nada, Santi, este, que nos acompaña a partir de este año en Tirando Paredes y se ha sumado también a los chicos de, de Pasión Tricolor. Muchachos, les mandamos un abrazo grande, manden saludos para ahí. Seguramente mañana decir a los muchachos que si un rato antes de Tirando Paredes paso a, a saludarlos y a comprar unas tortas fritas para la familia. Dale. A partir de qué hora están? Confirmame a partir de qué hora están ahí en el puesto mañana. De 14 a 19 horas. Perfecto, impecable, vamos a andar por ahí para comprar, para comprar tortas fritas para la familia. Abrazo grande, Gustavo, JJ, muy bien cumplido la tarea, el trabajo y yo creo que de alguna manera, a ver, le tratamos de dar información y le estamos diciendo que lo que anunciamos hoy en la mañana y explicamos hoy en la mañana y que se va a detonar el día viernes tiene también una parte, una pata, bueno, la pata, una de las tantas era este móvil que estamos haciendo ahora en la tarde, en horas de la tarde y tiene que ver con dos arbitros, y un futbolista que están vendiendo tortas fritas y yo quiero decir algo, el trabajo cualquiera sea dignifica, dignifica y está muy bien lo que están haciendo porque primero está la familia, no tengan ningún tipo de duda. que se va a inconcultar,